Dile la verdad, ¿qué fue lo que pasó? No, yo paro trabajando, yo no sé nada, porque la hija mía, ella era quien la atendía. Yo paro trabajando, yo trabajo a las 8, salgo a las 12, busco la comida, se la llevo a ella, le doy la comida y todo. Y vuelvo a trabajar a las 12, no me da tiempo, cuando salgo a las 6, sigo trabajando. ¿Y qué tú le dices, Carlos? ¿Qué tú dices de eso? ¿Quién fue que llamaba tú? Ella, la gente dice que fue ella, pero que yo no puedo acusarle a ella, ni puedo decir nada, porque dime tú, yo no paro en la casa. Según la autosia, ¿fue un golpe severo, un hematoma y tenía problemas pulmonares, la niña, a causa de los golpes? Es lo que te puedo decir, no sé nada, porque yo no paraba en la casa y el día que les hallan los golpes, fue el día que yo la llevé a la clínica, el día que ella estaba convulsionando. Ese fue el día que les hallan los golpes, ese fue el día que yo me di cuenta, porque yo no paro en la casa. ¿Y qué dice ella, profesor? Ella no dice nada, que no puede. ¿Y entonces quién fue el profesor? ¿La única que tenía la niña era ella? La única que tenía la niña era ella. Es que todo ya manda en el colegio, para que fuera. Yo fui, ella, la profesora me estaba explicando algo, pero yo no entendí muy bien. Y me puso a firmar un papel, pero que yo no se leí bien. Y yo lo firmé, oye, no se leí bien. Y yo lo firmé, tú sabes, los vecinos, como dicen, los vecinos dicen que ella le daba golpes, pero no te puedo decir nada, pues no sé, no la vi. ¿Qué te espera de la justicia ahora? Porque tú estás detenido y ella también, ¿qué te espera que pase con ustedes? Espera a ver lo que ellos quieran decir a nosotros, a yo, porque yo no sé nada, nada de nada. Yo paro trabajando, 24, 100. ¿De qué tú trabajas? Mecánica, yo trabajo en la niña. Yo no comía, yo no comía, yo vine a comer cuando llegué aquí. Yo no comía, yo paraba a gritar, eso es lo único que yo tenía. ¿Y ella quién es? ¿Ella era madre de la niña? La madrastra. ¿La madrastra? Sí, porque la madre nunca la quiso, la madre me la aceptó. Y la madre nunca la quiso, ella me la entregó y me dejó a tu vida con tu muchacha. Para una declaración, ¿qué tú le dices a la madrastra de ella, a la esposa tuya, para que declare lo que realmente pasó en ese momento? Yo le pregunto que si fue ella que se la amaba. ¡Gracias!